Diputados del Congreso del Estado de Aguascalientes rindieron homenaje a Enrique Olivares Santana por su destacada participación en la política en México. Para honrar estos méritos decidió la legislatura número 63 aprobar la colocación de letras doradas en el Salón del Pleno de la Cámara. Su nombre quedó escrito en las paredes de este recinto oficial para ser recordado por siempre como un hombre destacado en el gobierno local y federal. A repartir becas y estímulos y reconocimientos en el ámbito de la educación. Hidrocálido Ejemplar que puso en alto el nombre de nuestro Estado en cuya constante preocupación por garantizar el acceso a la educación, dar más, los más vulnerables lo llevó a la creación de instituciones como la Casa de la Cultura, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes y garantizar a nuestro Estado la creación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así, su legado en diversos cargos de elección popular, partidistas y sindicales a la par de ser acreedor de diversas condecoraciones. Dentro de sus reconocimientos más importantes se encuentra el haber sido gobernador del Estado, legislador federal, secretario de Gobernación y embajador. En sesión solemne, los diputados realizaron el acto oficial el sábado por la mañana en medio de aplausos. ¿Cómo se siente? Pues muy contenta, ¿usted qué cree? ¿Verdad? Muy contenta de saludar a todos los amigos de que todos estemos aquí presentes. Su nombre queda inscrito al lado de personajes históricos que aportaron beneficios al Estado de Aguascalientes. Con imágenes de Yami López Pález Informativo, Jesús Peralta Medina. Gracias. 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 Gracias.